Cumbia Cumbia ¿Y qué estamos haciendo? Estamos cumbiando el mundo Esta noche amigo mío, esta noche nos marchamos Nos iremos donde nadie, donde nadie va a encontrarnos Si quieres tomar para olvidar, o si quieres fumar para calmar Fijan mal humor, que está Magallín tocando cumbia Una vez más ¡Sigue, sigue! Olé, olé, no te enamores Olé, olé, no te ilusiones Olé, olé, no te enamores Porque esa chica te va a enloquecer Olé, olé, no te enamores Olé, olé, no te ilusiones Ven, bailemos, tomemos trago Porque esa chica yo sé ya fue Morcitos Y pa, pa, cumbia, cumbia Ritmo, sabor Oye, Robin Esto sí que es cumbia Esta noche amigo mío, esta noche nos marchamos Nos iremos donde nadie, donde nadie va a encontrarnos Y si quieres tomar para olvidar O si quieres fumar para calmar Fijan mal humor, que está Magallín tocando cumbia Una vez más Olé, olé, no te enamores Olé, olé, no te ilusiones Olé, olé, no te enamores Porque esa chica te va a enloquecer Olé, olé, no te enamores Olé, olé, no te ilusiones Ven, bailemos, tomemos trago Porque esa chica yo sé ya fue Olé, olé, no te enamores Olé, olé, no te ilusiones Olé, olé, no te enamores Porque esa chica te va a enloquecer Olé, olé, no te enamores Olé, olé, no te ilusiones Ven, bailemos, tomemos trago Porque esa chica yo sé ya fue Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido Gracias por ver el video